¿Sabías que el Instituto Nacional de Transporte Terrestre cuenta con un espacio ecológico que realiza diversas actividades como el reciclaje y trabajos manuales con papel de desecho procesado? Diariamente una gran cantidad de papel es desechado en el país, el cual puede ser reutilizado y transformado en nuevos objetos decorativos y útiles para la oficina o el hogar. Con el modelo ambientalista que el Instituto Nacional de Transporte Terrestre promueve a través de su espacio ecológico, la disminución de residuos, reutilización y reciclaje se convierte en algo muy fácil de hacer. El INTT ha dado el primer paso y necesitamos la participación de todos. Visítanos y se parte de nuestros talleres y aprende el arte del origami. Instituto Nacional de Transporte Terrestre, por un ambiente ecológico y autosustentable.